¿Lo sabías? Sí, hija. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque yo me interentí. ¡No mientas! No te estoy mintiendo. No tendría por qué mentirte. Mi papá me invitó a comer. Él me lo contó todo y me pidió mi opinión. Pero si te lo decía o no, yo no. Le dije que no me hice responsable de una decisión así. ¿Qué más te contó? Nada. No te creo. Te habló de mi hijo. No. No, no. Y déjame en paz que estoy ante tu ancor sin estas obsesiones. Claro que estoy obsesionado. Si supieras que tienes un hijo perdido, no harías hasta lo imposible por encontrarlo. Sí, pero yo no te puedo ayudar. Sí puedes. Porque sabes mucho más de lo que me has dicho. Igual que sabías de mi madre, a lo mejor también sabes de mi hijo. Y si no quieres hablar es porque seguramente tu familia está metida y yo quiero saber. Dejá que aquí no se grita. ¿Tú crees que me importan esta bola de chismosos? Claro que no, porque tú te largas a los Estados Unidos y te vas. Pero yo aquí vivo. Dame mis llaves. No te voy a nada. Tú y yo no hemos terminado de hablar. Así que vienes conmigo por las buenas o te llevo por la fuerza. Grítame. No te suelto. Grita, grita todo lo que quieras. Grita todo lo que quieras, pero no te voy a soltar. Lucia, Lucia, ¿qué pasa? Señor Maguire, ¿qué sucede? Solamente un malentendido, maestra. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Lo, no, yo lo quiero. Мне eye micha. Patter ou fire chiara. ��고. Se, te gusta y los bailanenderos. رتación, alta accionene. Se, te gusta te está yuki. Cuero. Porque tu te